Hay cosas de la casa que tienen mañas. Por ejemplo, este estante. Para nivelarlo hay que... 1. Poner potus a la derecha. 2. Libros a la izquierda. 3. Nivelar con el dorado. Para arreglarlo, 1. Entrar a easy.com.ar. 2. Encontrar las herramientas. 3. Comprarlas. Resolve esa maña recibiendo todo en un mismo envío. Easy. Te conviene siempre.